Por parte de la Policía Nacional se adelanta el trabajo investigativo para lograr la ubicación del responsable del hurto presentado la tarde del lunes en el barrio El Molino. Se presenta un hecho en el sector del barrio El Molino, eso es una vía que une dos barrios, una vía destapada como semirural por así decirlo, donde un joven de 17 años de edad que al parecer se dedica al mototaxismo se encontraba realizando dicha actividad y en este punto es agredido por quien al parecer era su pasajero, en este punto lo hiere con un arma blanca en el cuello causando una seria herida El agresor huye del sitio con la motocicleta, esta persona llega al hospital donde es atendida, es ingresada a cirugía y frente a estas actividades la policía continúa haciendo los controles Por lo tanto se continuará con los diferentes controles que permitan evitar los casos de hurto en Ocaña en medio del confinamiento